Música Tú quisiste extrañar Dijiste que quizás Ese era tu destino Después de todo me falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Música Pero yo no te mando a mi amor Pero tanto tu amor De ti ya nada quiero Porque en tu noche Sobre mejor Pero esto ya pasó Por ti ya nada quiero Solo espero que entiendas que el amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo no me mando a mi querer Yo sin perecer No te volví a dejarme Ahora vuelve Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo no puedo Una vez No debes comprender Es que lo ha sido tarde Es que lo ha sido tarde Es que lo ha sido tarde Dijiste que quizás Que ese era tu destino Después de todo me falló Hoy quieres regresar Y ser feliz contigo Y ser feliz contigo Y ser feliz contigo Solo espero que entiendas que el amor Se debe de llamar Y no jugar con nadie Porque ya te daba Mi querer Y aún sin perecer No te volví a dejarme Ahora vuelve Buscando mi calor Diciendo que jamás Lo que has que ordenarme Pero yo Me aclaro Con una vez No debes comprender Es demasiado tarde Porque tú Dijiste extrają ¡Gracias!